Y hoy por el estudio multimedial me acompaña Nery González Bello, quien es presidenta y también fundadora del Coloquio Internacional de Jazz y miembro del comité organizador del Festival Jazz Plaza. Bienvenida, Nery. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. Es siempre un placer. Agradecido siempre a ti de tenerte por acá. Nery, en vísperas de este inicio del Festival Jazz Plaza, se hizo una conferencia de prensa. Cuéntame un poco de lo que se tiene de novedoso este año para este festival y también las figuras importantes e insignias de nuestro país que van a estar participando en dicho festival. Sí, mira, el festival va a acontecer el 21 al 28 de enero del 2024. Todavía nos faltan unos meses, pero no obstante el comité organizador ya viene realizando, viene trabajando desde hace un tiempo atrás en todo lo que es la concepción de esta próxima edición. Recientemente, como tú bien dijiste, tuvimos la primera conferencia de prensa que habitualmente acontece unos meses antes para presentar la identidad visual de esta 39 edición. Ya desde hace unos cuantos años atrás nos hemos servido de la obra de grandes, consagrados artistas plásticos que son quienes han ido acompañando con algunas de sus propuestas las identidades visuales de cada festival, de cada año. Y en esta ocasión nos complace sobremanera que la que acompaña esta 39, esta edición número 39, es la del maestro Bobby Carcacés, quien fue nada más y nada menos que el fundador del festival. Así que se unen las dos grandes pasiones del maestro Bobby, quien además es Premio Nacional de Música del año 2012, y quien puso a disposición de nuestro festival justamente la obra que lleva por nombre Jazz Plaza. De manera general, ahí pudimos también dar luces sobre las diferentes locaciones que van a ser sedes de esta próxima edición, que además vale significar que va a acontecer de manera paralela una vez más en La Habana y Santiago de Cuba. O sea, eso no podemos dejarlo de mencionar. En La Habana se unen las sedes habituales a las sedes habituales, que son nueve, o sea, tenemos un número cuantioso de salas de espacios que se ponen en función de esta fiesta del jazz, pues se une por primera vez el Carlos Marx. O sea, por primera vez después de un cierto tiempo, ya una vez reparado. Vamos a recibir una serie de artistas importantes, consagrados, que van a establecer un franco diálogo con nuestros artistas también ya establecidos, quienes son los principales exponentes del género de disímiles generaciones en Cuba. De manera que nos complace muchísimo estar homenajeando, por ejemplo, al maestro Joaquín Betancourt en sus 50 años de trayectoria artística y los 15 de la joven jazz band que él fundó. Y a cargo de Joaquín, precisamente, va a estar el concierto inaugural. Va a acontecer el concierto inaugural en la Sala Villaneda del Teatro Nacional. Vamos a recibir, una vez más, al maestro del saxofón norteamericano, Ted Natch, quien también va a ofrecer en el Teatro Martí un concierto sumamente importante. Vamos a tener en Santiago de Cuba la presencia de Nachito Herrera, por ejemplo. Vamos a tener a Roberto Fonseca en un concierto de clausura acompañado por el Ballet Nacional de Cuba, celebrando el 75 aniversario de esta gran institución cultural de nuestro país. O sea, que va a ser una fiesta sumamente ambiciosa, abarcadora, pero que va a ofrecer una amplia gama de ofertas y de oportunidades para las más disimiles audiencias. Pues entonces, agradecida por que nos des todos estos pormenores y estos detalles de dicho festival. Y esperamos tenerte próximamente por acá para que nos sigas manteniendo al día de lo que va a estar aconteciendo. Y usted manténgase con nosotros, pues recuerde que seguimos en Streaming Cuba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!